Se llama El Palomito, vámonos bailando, vámonos gozando. Estamos aquí transmitiendo, estamos haciendo lo posible por la hora, porque sí, a esta hora se nos, el internet como que se nos pone un poco lento aquí en Guayintepé. Estamos haciendo hasta lo imposible por llevarle una buena transmisión, un buen audio y una buena calidad de sonido. Vámonos bailando, se llama El Palomito, dice y suena. El Palomito, vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando. Es un egresado del colegio de bachilleres, fuertes los aplausos. Se llama Miguelito Camero Jr., hoy está egresando. Tómame la cámara, Miguelito Camero Jr. Hoy está egresando. Está egresando del colegio de bachilleres. Vámonos bailando, gozando, se llama El Palomito, dice y suena. ¿Y eso? Una vez, una vez quise volar sin tener, Asimuna una vez Una vez quise volar sin tener Asimuna y el viento Y el viento me fue a rocar A la orilla y la laguna Y el viento Y el viento me fue a rocar A la orilla y la laguna Y que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Me voy para Guerrero Y que me voy, que me voy, que me voy Me voy para Guerrero ¡Gracias!